Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Samuel Pastelerito, un escultor de delicias. Bienvenidos a La Kitchen. El Jay tiene una persona muy especial para mi vida porque es el que me enseñó la pastería y esa persona especial es mi papá. Hola papi, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a mis amigos de La Kitchen. Aquí estamos hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? El día vamos a hacer una milhoja porque yo te traje a ti porque tú eres el mejor y quiero que me enseñes porque esa receta no es fácil. Ay, muchas gracias hijo. Bueno, manos a la obra entonces. Los ingredientes que vamos a utilizar papi son, vamos a utilizar harina de trigo floja, vamos a utilizar azúcar, que el azúcar es el que nos va a caramelizar en el hojaldre y nos va a dar algo de sabor. Vamos a utilizar sal, un poquito de mantequilla, agua para hidratar nuestra masa. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a aplicar la harina en el centro. En el centro vamos a aplicar la mantequilla. Dale. Vamos a aplicar el azúcar. Y me imagino que después la sal. Y de último vamos a aplicar un poquito de sal. Dale. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a integrar estos tres ingredientes, poco a poco vamos mezclando. A medida que se van integrando los ingredientes vamos aplicando un poco de harina. Entonces mira, muy suave. Ah, por eso se hace el huequito. Exactamente, por eso se hace el huequito y de esa manera trabajamos más fácil. Si yo no hago el huequito, cuando yo aplique el agua se nos va a regar y nos vamos a ensuciar. Entonces el siguiente paso es, vamos a adicionar muy poco el agua. El agua no se aplica la totalidad desde un principio. Vamos agregando poco a poco, vamos mezclando. Bueno, mira. Entonces vamos integrando. Hasta de cuenta que este mismo proceso lo estamos haciendo en la batidora, pero lo estamos haciendo manualmente, porque vuelvo y te digo, hay que perder el miedo a trabajar con la masa. ¿Ok, hijo? Bueno, ya tenemos lista la masa. Es pegachín. Esa es la textura que vamos a necesitar. Aplicamos abundante de harina. Ponemos harina encima de la masa y ahí no se nos va a pegar, mira. Entonces aquí viene el segundo paso. Ya tenemos la masa, ahora vamos a integrar el empaste. El empaste es un 70, un 80% de mantequilla sobre el peso total de la masa. Entonces aquí tenemos la mantequilla. Preferiblemente que esté un poquito fría, entonces vas a tocar, está durita. La vamos a atrastar un poquito. Lo ponemos en el centro y lo que vamos a hacer es, vamos a tapar. Importante que quede muy sellado para que no se nos vaya a salir la materia grasa por los lados. Si no queda sellado. Se empieza a salir la mantequilla y ya nuestro jaldre no va a quedar con una buena textura, ¿no? Y me vas a ayudar a estirar. ¿O sea así? Sí, muy bien. Pasito. Tienes que ser muy delicado. Recuerde que si se nos llega a salir la mantequilla de la masa, ya no va a quedar bien crocante la rilasca, ¿no? Entonces, harina, cada vez que estamos estirando harina, igual que el fondant. Bueno, aquí, ¿qué vamos a hacer? Que es lo bonito de esta masa. Y es que no vamos a aplicar levadura, simplemente es las capas de, las diferentes capas de mantequilla en las que nos van a ayudar a crecer el hojaldre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las capas? Es vuelta simple, la primera, ponemos aquí y la otra la montamos encima. Y ahí ya tenemos la primera vuelta, son cuatro vueltas. Entonces, la segunda sería una vuelta doble. Listo. La primera vuelta que hicimos, ¿cómo era? Vuelta simple. Sí. Ahora, vuelta doble, ¿no? ¿Cómo sería una vuelta doble? Sería así. Muy bien. Y montamos. Muy bien. Y en esta segunda vuelta, entonces, si te das cuenta, la masa ya está un poco más contraída, ya tiene más estabilidad. Se nos pone un poco dura la masa, entonces, para una tercera y una cuarta vuelta, tenemos que dejar que la masa nuevamente quede suave. Para esto, ¿qué debemos hacer? Simplemente vamos a tapar con un plástico y le vamos a dar un reposo de unos cinco o diez minuticos y ya queda suavecita para volver a estirar. ¿Listo? Dale. Ahora vamos a empezar a estirar. Así, mire, ya es más blandita. Antes toca hacer más fuerza. Entonces, la siguiente vuelta, ¿cuál es? La siguiente es la tercera. La tercera y es vuelta simple. Ok, esa es la sencilla. Muy bien. Muy buena, Luno. Ok. Listo. Ahí ya está. La volvemos. Ahora la cuarta. Vuelta sencilla, vuelta doble, vuelta sencilla y vuelta doble. Listo. ¿La tenemos? Ahí ya tenemos nuestro hojado. Entonces, la famosa milhoja. Para la milhoja tenemos que hacer crema pastelera y tenemos que, obviamente, estirar bien delgado nuestra masa. Aquí, recuerda que nuevamente nuestra masa ha compactado, está un poco duro. Tenemos que darle otros diez minutos de reposo para terminar. Ahora, yo te voy a enseñar a hacer, entonces, la milhoja. Entonces, yo voy a estirar. Vamos a estirar muy delgado la masa. Entonces, yo aquí. El siguiente paso es, vamos a hacerle unos pequeños agujeros a la masa porque puede tener mucha fuerza. Exactamente, para que respire un poco la masa y no levante tanto los agujeros. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer los agujeros? Podemos, con un tenedor o existen este tipo de rodillos, que lo que hacen es perforar, perdón, perforar la masa. Y miren qué bonita queda, de una vez marcada. Bueno, entonces, el siguiente paso, les vamos a buscar. Dale. Yo voy a buscar una bandeja, la vamos a poner con papel parafinado. Lo que hacemos es, miren lo fácil que es levantar. Lo ponemos acá, lo recogemos, lo ponemos en la bandeja. Y ya está lista nuestra milhoja para ir al horno. 25 a 30 minutos en el horno y ya queda nuestra milhoja. Bueno, listo, mi amor. Entonces, ya está nuestra milhoja en el horno. Dale. Ahora vamos a alistar la decoración y el relleno. Vamos a aplicar lo que es a la olla, vamos con la leche. Vamos a adicionar la crema de leche. El 90% de la crema de leche lo aplicamos a la olla. Y el otro poquito que nos queda, se lo vamos a adicionar a la fécula. Adicionamos las yemas aquí, directamente. ¿Me ayudas? Entonces, listo, y vamos a mezclar. Mientras tanto, entonces, por este lado tenemos la crema de leche, la leche y el dulce que es el azúcar. Bueno, hay muchos tipos de crema pastelera, le podemos adicionar cualquier tipo de sabor. En este caso, como estamos haciendo una milhoja tradicional, entonces es simplemente una crema pastelera muy láctea. Esta es la textura que necesitamos. Miren qué fácil. Aquí tenemos que tener en cuenta, vamos a adicionar esta mezcla a los lácteos. Adicionamos una pequeña cantidad de esta mezcla hacia acá. La temperamos y ahí sí la llevamos acá. Tempero un poco las yemas. Y ahora sí la hacemos. Adicionamos. Adicionamos. En el momento que adicionamos la segunda mezcla, tienes que tener muy en cuenta que constantemente tenemos que mezclar, porque ella empieza a espesarse, ¿no? Entonces, constante movimiento, huele delicioso, ¿verdad? Ya quiero comer. ¡Rico! Entonces, ahí ya. Bueno, ahí ya tenemos. Y nuestro siguiente paso, entonces, vamos a aplicarlo sobre una red plataria. Vamos a enfriarla para decorar nuestra rica milhoja. Ya está lista nuestra milhoja. Mire cómo quedó súper croquente. Entonces, aquí cortamos una capa. Vamos a hacerla de tres pisos, en tres capas. Entonces, vamos a empezar con la decoración, que es siempre muy ordenado. ¿Listo? Ahí ya tenemos. Vale. Te recibo. ¿Vale? Pasitico. Vamos arriba, pasitico. Y la ponemos muy bien. Vamos con el siguiente paso. Nuevamente. ¿Listo? Pero podemos jugar con cualquier tipo de boquilla. En la parte de arriba ponemos. Muy bien, pasito. Exacto. Bueno, y lo último. ¿Listo? Vamos entonces a terminar ya lista nuestra decoración en el plato. Vale. Entonces, para hacer una... Se ve tan delicioso que no puedo aguantar de comer. ¿Listo? Entonces, vamos con los orándanos. Vamos colocando todo el centro. Ok. Eso. Entonces, sigues poniendo y yo voy con las fresas. Dale. Pues miren qué lindo. Ok. Por último, el último toque secreto. Papi, ya no me puedo aguantar más para comer mesa muy lua. Está deliciosa. Bueno, mi amor, ¿te gustó la clase? Sí, me encantó. Y se vio muy fácil para que aprendan más personas. Bueno, vamos a partir. Este es un postre que sí o sí, con la cucharita no podemos comer. Tenemos que partir la porción. Mire qué rico. Ahora vamos, hora de comer. ¿Me vas a decir qué tal? Dale. Vamos a comer. Qué rico. Delicioso. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, como en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, como la arroba, la kitchen oficina. Está buenísima. Vamos a comer.